Aleluya al Señor, cántale cántico nuevo al Señor, cántico del más profundo de tu corazón. Aleluya al Señor, Tú eres digno de que todos te adoren, Tú eres digno de que todos te canten. Te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya. Gloria, Aleluya, Gloria al Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya. Gloria, Aleluya, Gloria al Señor. Tú eres santo, Tú eres santo, sólo Tú eres, sólo Tú eres santo. Sólo tú eres santo, santo mi Señor, santo mi Señor. Cántale Aleluya, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Cántale al Señor, Tu Dios. Gloria, Aleluya. Gloria, Aleluya. Ahí donde estás, haz un altar para el Señor. Gloria, Señor. Solamente levanta tu corazón, deposita tu vida delante del Señor. Ofrécele tu vida en un sacrificio agradable al Señor. Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 Gloria, Aleluya, Gloria. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Tú eres mi roca. Oh, quiero adorarte. Dime. 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 ¡Vada. Dime. ¡Vada. Dime. 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 Oh, desclama tu gloria Toma mi vida, Señor Me irá una mamá, Señor Aleluya Toma mi vida, Señor 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 Toma mi vida, Señor